el shooter del que os voy a hablar hoy tiene nada más y nada menos que ocho años en early access y pese a toda su evolución voy a aprovechar para dos cosas la primera abrir con el gameplay más trepidante que habéis visto un shooter en vuestra vida y segundo usarlo como referencia de todas las cosas que están mal en prácticamente todos los shooters siempre que usen el acrónimo de realismo así que empecemos con ground branch y puede sonar a una estupidez de calibre 45 pero es que ground branch en su versión multiplayer en el modo rehenes te permite jugar como el rehén y frente a unas reglas como por ejemplo que si te apuntan no te puedes mover ni hablar y que además te pueden controlar puedes liársela mucho al equipo defensor mientras estás aguantando o sufrir accidentes bueno y después de esta intro dirás pero que hace este juego también que hacen otros tan mal pues tomarse muy en serio las posturas de combate y es que por motivos sobre todo de ser espectacular y visiblemente bonito en prácticamente todos los juegos comerciales las armas tiene una postura de disparo al hombro esto conlleva a que evidentemente no exista ni una mecánica de cansancio y muy poquitos juegos tienen mecánica de choque y colisión de arma frente a estructura teniendo en cuenta que así no te importa cuán largo es el arma algo muy 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 importante evidentemente en el mundo real pero no sólo termina ahí pasando a counter strike global offensive como podría ser call of duty o prácticamente cualquier shooter famoso vamos a notar una cosa cuando nos acerquemos a una pared y es que según vayamos disparando pese a que el juego nos intenta engañar con que lo estamos haciendo desde el arma veremos que esto termina siendo desde el propio centro de nuestra cabeza o lo que comúnmente se llama como head glitch de una manera mucho más gráfica podemos estar viendo aquí en pantalla este plano donde según me voy acercando vamos viendo que el arma está totalmente descentrada o lo que sería si pasamos a imágenes aquí tenemos una animación genérica de la verdad que ni sé de qué su interés es un png random que me bajado de internet y en él vemos la trampa y es que aunque nuestro arma esté a un lateral en una postura que realmente sería bastante incómoda mantener más de cinco minutos en la vida real pues termina siendo un poco extraño y crea situaciones que para los que somos muy trade y hards nos frustran como de nuevo si me repito el fucking head glitch pero entonces que hace ground branch tan especial pues bueno es el momento en el que te voy a pedir que si te está gustando el vídeo le dejes un buen like para ayudar al canal y que te suscribas si no lo estás pero vamos a seguir que el tiempo es oro primero de todo es ponerlos en situación con qué narices es ground branch y básicamente es un shooter táctico legado de los ghost recon antiguos donde ya seas en cooperativo o en multijugador tenemos que resolver una serie de misiones por objetivo actualmente para single player tenemos terrorist hunt o internet trivial lo que sería mata a todos los bichos que hay en el mapa o en su defecto consigue un portátil y vuelva a base aunque aviso spoiler hay modos de juego custom por mod y en multiplayer pues tenemos un poco más de variedad con rescate de rehenes que como habéis visto podemos nos puede tocarse el rehen también un terrores hunt duelo por equipos u otras tantas cosas pero que hace de especial este juego la verdad que literalmente dejarse de muchas tonterías de los videojuegos como por ejemplo la r palabra es decir realismo de tarkov donde mucha gente a día de hoy piensa que ponerle más cosas a un arma encima condiciona su uso hacia de pasar de un trozo de hierro inútil a ser un auténtico láser como el caso de una m4 en este juego pues no en ground branch la cosa es un poco más diferente y es que tenemos una pantalla de modificación un poco más a prueba y error donde no modificamos tanto las stats sino la perfeccionamos a nuestro gusto si pasamos por ejemplo a esta versión de una m4 podemos ver que podemos poner la mira mucho más adelante mucho más atrás podemos poner prácticamente los attachments donde queramos y esto lo que va a condicionar es a nuestro juego si colocamos mal las miras veremos mal en partida así mismo los graves no depende tanto del retroceso que vayas a quitar sino de la doctrina de tiro que quieras hacer desde un c club que es coger el arma desde el guarda manos usando un front grip es decir un asa delantera como apoyo hasta el clásico a enganchar el grip tal cual de toda la vida u otras tantas formas también nos aprende o mejor dicho nos insta a que veamos donde narices poner nuestros attachments ya que podemos coger una mala combinación entre una mirilla muy baja y un ampeg es decir un sistema de láser y strobo o en su defecto una linterna que nos moleste luego al apuntar o ya los clásicos puntos angulares para poder combinarlos junto a alguna mirilla de media larga distancia otra de las cosas que ground branch hace muy bien es que el tiro sale desde el arma obligándonos a siempre buscar la posición de tiro si nos acercamos mucho al arma y no tenemos forma el personaje apartará la misma y si disparamos desde lo que creemos que es de centro de pantalla pero el cañón está colisionando con alguna superficie el impacto lo registrará la superficie y no el centro como pasa en otros tantos juegos y evitando así evidentemente el head glitching pero si hay una cosa que ground branch hace de sobremanera excelente frente a otros títulos y aún así es mejorable es la postura de navegación con el arma a lo que me quiero referir habitualmente como hemos dicho al principio del vídeo en todos los juegos tenemos la postura del hombro es decir nuestra arma va siempre levantada y en tarkov por ejemplo lo excusan con que lo tenemos en correa las correas son muy necesarias para un soldado en cuanto esté en zona y son bastante difíciles de programar por razones obvias tales como las físicas que sabemos que simulación de ropa a día de hoy todavía estamos muy años luz de llegar a un muy buen punto ground branch para sopesar esto lo que hace son las posturas y básicamente según arma larga o corta tendremos varias si tenemos un arma larga podemos llevar el arma en reposo hacia abajo y con el primer clic alzaremos a una postura de hombro la cual aunque no estemos disparando genera un desgaste en la estamina de nuestro soldado la cual al no ver interfaz por ningún lado tendremos que aprender jugando también tendremos subiendo la rueda del ratón la postura intermedia la cual evidentemente agotará un poco nuestro personaje pero nos permitirá estar muy en prevenga para disparar y por último la vertical o la de mirando hacia arriba la cual bueno supuestamente es segura hay algunos ejércitos donde obligan a llevar a esta para disparar al techo en vez del suelo y metan un rebote y al igual que la primera con el primer clic nos pondremos en prevengan un poco más rápido que esta pero también genera un pequeño desgaste nuestro personaje algo similar pasa también con la secundaria son las pistolas las cuales también tenemos tres posturas bajas pegada al pecho una postura de la cual si podemos disparar pero con muy baja precisión luego tenemos ya la de apuntado y por último hacia arriba la cual en este caso pues no aporta gran cosa ya que solo descanso en brazos y perderá estamina es decir no perder esta mina pero bueno es sencillamente el juego nos presenta opciones quizás para ti como jugador no te sientas o que estas funciones no te aporte pero la verdad que tanto para jugar partidas cooperativas como su defecto para otras tantas generan la suficiente variedad y tensión así mismo como tener que estar pendiente de muchas más funciones así como las las propias del arma tales como activar que si la visión nocturna que si el estrobo es decir la serie r del arma que si el ase normal interna y alternar cosas como por ejemplo el colimador que es la mira pequeñita trasera que podemos subir y bajar dan muchísima más profundidad para aquellos que buscamos una experiencia mucho más densa dentro de los videojuegos otro punto muy molón que intenta tanto abundar para el realismo y asimismo para la propia jugabilidad y el tactical es la personalización de soldado que tenemos un montón de capas ya no sólo las estéticas como puedan ser pantalón el gili o el casco sino que se pueden configurar dentro del casco podemos poner que si un estrobo para que se nos vea en visión nocturna y evitar el fuego amigo las propias gafas de visión nocturna o los clásicos contactos auriculares tácticos asimismo también podemos configurar nuestro cinturón y nuestro chaleco metiendo ranuras es decir bolsillos de cargadores tanto de primaria secundaria u otras tantas herramientas para lo que tengamos que hacer dentro del asalto le sumas que al igual que dije antes no hay ninguna interfaz y por ende no hay sistema médico puede que a veces un tiro nos esponje el chaleco antibalas y podamos seguir hacia adelante pero básicamente dos tres impactos bien consolidados y hará que te vayas al suelo es decir que si hace dos años me preguntas cables sobre ground branch como hicimos en su día hubiese hecho un claro el juego está muy muy torpe pese a todo el tiempo que ha pasado de su early access pero hay que ser justos y es que desde que pillaron una distribuidora y gracias a ello una inyección de pasta el juego está viendo mucho más ritmo de hecho hace aproximadamente un mes salió su nuevo parche el cual mete una nueva profundidad gráfica haciendo que el juego se vea muchísimo más bonito ha arreglado algo la ía aunque todavía necesita mucho más mejorar y de nuevo han implementado que el sistema de mod sea un poquito más intuitivo por desgracia no aprovecha la workshop de sting pero sí que pasando unos minutitos en internet podemos aprender a instalar un nuevo contenido y así hacer un juego aún más grande si cabe y es que el gran branch no parece que quiera ser un exitazo no quiere ser rey de ornod el cual intenta tener siempre o se mantiene en la linde entre ser espectacular pero también ser táctico le en este juego le da igual todo todo funciona en pos a ser táctico y por ello gran branch poco a poco se está convirtiendo uno de mis utentácticos favoritos el cual posiblemente os traigan gameplays en un futuro si os hace gracia este vídeo o bueno ya iré viendo porque sabéis que me gusta siempre improvisar en resumidas cuentas gran branch es un título que ha apostado por ir poco a poco pero con pasos muy estables aún le falta mucho camino para poder conseguirlo considerar un juego aunque ya tiene el contenido para darte horas evidentemente tiene sus hándicaps una curva de entrada un poco difícil si no entiendes del mundillo sobre todo una comunidad hispanohablante inexistente como suele pasar en estos casos pero aún así si quieres echarle un try podría decir que te lo recomiendo siempre y cuando busques algo muy cercano un shooter táctico muy seco no te vas a encontrar brilli brillis no te vas a encontrar nada espectacular sino que a diferencia de muchos juegos aquí todo yace en pos a la simulación por encima de a la espectacularidad oa cualquier cosa así un poco más comercial sin más se despide ser serpiente más se dar duro like suscribiros plomas y nos vemos cada día adiós culebras y y y y y y y